Sus manos temblaban Iba perdiendo el control mientras yo la miraba Su cuerpo quemaba Era incesante el calor Era un fuego interior Hice su amor Todo su amor Sus ojos me hablaban y me provocaban Sentir su respiración Mi mente volaba y me despertaba El alma del reductor De pronto su pelo Los ojos con mis dedos Su pecho me recibió Y abrazados en el silencio Se entregó Música Llovía El agua El agua Se convertía en vapor mientras yo la tocaba La ropa Sobraba El incesante calor Era un fuego interior Todo su amor Todo su amor Todo su amor Todo su amor Ella me despertaba Ella me despertaba El alma del alba El alma del reductor El alma del reductor Sus ojos me hablaban Nada más Nada más no tocaba Nada más no tocaba La ropa Sobraba Era un fuego interior Ella me despertaba El alma del alba El alma del reductor La fiera que había en mí Hizo su amor Todo su amor El alma del reductor Lo rey sentir la�ona No cansada Música Ella despertaba en mí el alma de seducción Su cuerpo me incitaba, mi mente volaba, impaciente de amor Ella despertaba en mí el alma de seducción Acechándola por doquiera como un ladrón Ella despertaba en mí el alma de seducción Era como un volcán de fuego y de pasión Ella despertaba en mí el alma de seducción De verdad deseo refleja en mi mente y me envuelve la emoción Música Ella despertaba en mí el alma de seducción Cuando yo la vi, me enamoré, se entremeció mi corazón Ella despertaba en mí el alma de seducción El deseo de poseerla despertaba en mí el alma de seducción Música 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 Música